9 baños, 100% exclusivos, para la buena suerte y el dinero. Un buen baño caliente puede ayudar a mejorar los dolores musculares, acelerar el sueño y disminuir la ansiedad. Conocemos que desde tiempos antiguos y en diferentes culturas alrededor del mundo, los baños de inmersión se usaban para tratar todo tipo de dolencias, desde piedras en los riñones a picaduras de escorpión. Afortunadamente, tenemos medios más especializados para tratar esas dolencias hoy en día, pero la mayoría de nosotros prefiere un buen baño caliente para mejorar dolores musculares, coyunturas achacosas, picazón generalizada, acelerar el sueño y disminuir la ansiedad. El baño para la buena suerte también consiste en quitar cargas negativas de ti mismo o de otra persona. Puede ser una herramienta útil para desprenderte de todos los lastres emocionales o de los pensamientos negativos que no hacen más que provocar una espiral de mala energía. Punto 9 baños, 100% exclusivos, para la buena suerte y el dinero. Número 1. Baño con coco. Tu panorama financiero comenzará a cambiar positivamente con este baño de coco. Para realizarlo necesitarás los siguientes ingredientes. Agua de tres cocos. Agua de mar o lluvia. Siete cucharadas de miel. Pétalos de flores. Algunas gotas de tu perfume favorito. Una bañera o tina. En la bañera o tina, pondrás los pétalos de flores y el agua de mar. Luego agrégale las gotas del perfume y el agua de coco. Una vez lista la mezcla, deberás bañarte-bañarte con esta preparación dos veces por semanas. Cuando lo hagas, debes decretar estas palabras. Soy una persona próspera, llena de riqueza y abundancia. Los caminos del dinero se abren en mi vida. Acepto y recibo con las manos abiertas todo lo que el universo tiene preparado para mí. Amén. Número 2. Baños con canela y perejil. Una taza de té de canela y cuatro tazas de té de perejil pueden solucionar tus problemas financieros de cualquier negocio u hogar. Durante cinco días, bañate con estas infusiones, mientras te mentalizas, y pides al universo que mejore tu situación económica. Visualiza cómo se te está proporcionando todo el dinero que necesitas y deseas obtener. Deja que tu cuerpo absorba el líquido, no lo seques con ninguna toalla. Si notas algún tipo de irritación por la canela, es normal, la sensación de calor y rojez suele pasar a los pocos minutos de ser aplicada. Número 3. Baño con azúcar y especias. Este baño es efectivo para atraer buena suerte en los juegos de azar. Debe ser aplicado durante la luna llena para mayor eficacia. Solo necesitarás una cucharada de azúcar, una cucharada de nuez moscada, siete cucharadas de perejil picado, una cucharada de nuez molida. Echa todos los ingredientes en una bañera con agua caliente y bañate durante al menos por diez minutos. El baño debes realizarlos todos los viernes durante un mes consecutivo. Número 4. Baño con pimienta, sal y flores. La mala suerte y la negatividad del ambiente muchas veces puede afectar el ámbito financiero de las personas. Este baño para abrir caminos de dinero ayuda a eliminar todas esas malas cargas para así darle paso a las nuevas bendiciones. Un baño con sal, pimienta, jengibre y flores es ideal para atraer dinero. Para hacerlo, deberás mezclar todos los ingredientes y esparcirte líquido por todo el cuerpo. Deja que esta preparación sea absorbida por tu cuerpo. Realiza este ritual los días martes y viernes durante tres semanas. Número 5. Cáscara de naranja y canela. Que siempre, los billetes y monedas no se dejen de multiplicar. Para ponerlo en práctica, debes de reunir estos elementos, los cuales puedes encontrar en tu casa o en el mercado más cercano. Necesitarás 5 ramas de canela 1 cáscara seca de naranja 1 litro de agua 1 vela verde Una vez que tengas todo, hierve el litro de agua con la canela y la cáscara de naranja. Después, deja que repose y enfríe, para luego enjuagarte después del baño con este líquido. Acto seguido, enciende la vela en la sala de tu casa mientras repites. Señor, ayúdame en este momento para progresar en mi vida, para que mis caminos se abran. Dame claridad y perseverancia para lograr todos mis propósitos. Así sea, así sea, así es. Amén. Número 6 Baño con ruda y romero Necesitarás obtener estos ingredientes para después colocarlos a hervir. 4 litros de agua 100 gramos de ruda y 100 gramos de romero Dejar hervir durante al menos 15 minutos Posterior a esto, podrás dejar el agua en la tina, o si no tienes una, bañate con normalidad y deja al final el agua. Mientras riegas el baño sobre ti, con las hierbas deberás frotar tu cuerpo. Número 7 Baños de albahaca Date un baño con albahaca en luna llena y atraerás energía positiva para tu economía. Además de tener siempre una maceta con albahaca en tu hogar, en luna llena, hierve un puñado de hojas de albahaca. Hojas de laurel y dos cucharadas de miel. Una vez haya enfriado, bañate con la infusión y concéntrate en tus sensaciones de prosperidad. Imagínate abundante económicamente. Número 8 Baño de cerveza ¿Conocías el baño de cerveza? ¿Qué atrae la buena suerte? Se dice que este ritual mágico atrae a la buena suerte, así como mejora tus relaciones amorosas. Además, aleja la negatividad. Por tanto, mejorará tu vida de una forma totalmente natural. Es muy fácil de preparar un baño de cerveza, que de suerte incluso en casa. Deberás llenar la bañera con agua caliente y debes añadir la cerveza. Deberías tener suficiente con un vaso o una lata. Por cierto, el baño de cerveza para tener suerte tiene más funciones. Si quieres atraer la buena fortuna, necesitarás tres hojas de laurel. La canela también fortalecerá tus relaciones románticas. La eliminación de la mala suerte puede ser sencilla si añades también algunas gotas de vinagre blanco. Si además también, viertes una cucharada de sal y otra de miel, tu baño de cerveza te ayudará a superar cualquier obstáculo. Pero si lo que necesitas es un cambio grande en tu vida, puedes añadir todos los ingredientes a la vez, para obtener todos los beneficios en un solo baño de cerveza. Así que recuerda que los ingredientes esenciales son cerveza con alcohol o sin alcohol. Esta simple combinación te proporcionará buena suerte, vitalidad y beneficios para la salud. Número 9. Baño 100% poderoso. Puedes elegir tres o cinco de estos ingredientes. La ramita de ruda. La ramita de perejil. La canela. Un trocito de coco, sin piel. Y cinco monedas de cualquier valor. Primero, debes de poner a calentar agua, tres litros. Puede ser embotellada, del grifo o incluso emplear el agua de lluvia. Cuando comience a hervir, será el momento de añadir los ingredientes, teniendo en cuenta que pueden ser tres o cinco ingredientes. Transcurridos los cinco minutos, retira la olla del fuego y deja enfriar el líquido, hasta que tenga una temperatura agradable. Ahora debes de colar el líquido. A partir de este momento, y una vez tengas el líquido colado y a una temperatura agradable, debes añadirlo a tu bañera o tina y sumergirte durante todo el tiempo que tú quieras. Después, puedes ducharte con normalidad y aclararte, y darás por finalizado este poderoso baño. ¿Qué efectos producirán en nuestras vidas estos baños para la suerte? Aumentar tu bienestar y sensación de plenitud. Purificación espiritual, mental y psíquica. Atraer el amor o mejorar la relación actual. Atraer el dinero, buen empleo y prosperidad. Generar presentimientos, intuiciones. Cuando sientas que el dinero no te rinde lo suficiente, a pesar de que cuidas tus gastos y eres buena administradora, no te preocupes. Piensa en abundancia, siente en abundancia y obtén ayuda de la madre naturaleza. Las plantas nos regalan muchas cosas, entre ellas la prosperidad y la sanación. Comparte este video para que esta valiosa información de los 9 baños para la buena suerte llegue a muchas más personas. Muchas gracias por dejarme un me gusta y por suscribirte al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que veas siempre todos los nuevos videos. Muchas gracias por su apoyo. Hasta luego mis queridos amigos y amigas. Gracias por ver el video.